qué tal amigos el día de hoy vamos a realizar una restauración un mantenimiento completo de este atornillador esto incluye todas sus partes el sistema de dos velocidades pruebas del motor también vamos a realizar una actualización de la batería ya no vamos a usar la batería de níquel cadmio lo vamos a reemplazar con baterías con baterías de litio estas son las baterías que vamos a usar vamos a usar 8 baterías de litio conectadas en serie de 2 en 2 2 baterías en paralelo y después la vamos a conectar en serie ahora para gestionar la carga de las de las baterías de litio tenemos que usar estas estas tarjetas y tenemos 22 opciones tenemos la 3s y la de 4s vamos a usar la de 4s para tener este mayor velocidad en el en el trabajo del atornillador ya que las baterías de litio siempre tienen una caída de una caída de voltaje es por ese motivo que vamos a usar la de 4s esta nos da la opción de poder gestionar la carga de cuatro celdas de litio cuatro baterías de litio conectadas en serie y también tener en cuenta que este bms es balanceado estas ocho baterías que tenemos tenemos que buscar la forma de que entren de que encajen en este en este casco de las de la batería para ello yo les voy a yo les voy a mostrar como ustedes van a lo van a hacer para que pueda quedar en perfecto para que pueda cerrar bien la tapa de esta batería así que empecemos con él con el tutorial ahora vamos a vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos desarmado el atornillador y vamos a vamos a probar el motor es necesario hacer esta prueba para verificar que el motor no recaliente y no nos salguen chispas ahí lo probamos en baja velocidad en media y lo vamos a probar en alta por aproximadamente dos minutos y para asegurarnos de que no recaliente el motor de esta forma podemos verificar y comprobar que el motor se encuentra en perfecto perfecto estado de funcionamiento ya que no recalienta y también el gatillo controla la velocidad entonces hemos pasado esta esta prueba como les había mencionado es un atornillador de dos velocidades y este vamos a hacerle mantenimiento vamos a desarmarlo esto para ello vamos a usar gasolina y también vamos a usar grasa 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 de buena calidad así que vamos a empezar con el mantenimiento grasa 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 es tan econ mashed miren esta es una lámina ahora lo vamos a limpiar con gasolina ahora lo vamos a limpiar con gasolina no solo yo lo voy a limpiar, pero ya lo voy a limpiar se va a ser en susarras Y ya está. 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 Y ya está.